Abby Guerrero, una artista de 15 años, presentó un mural de la jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, en Houston, el 27 de julio, titulado Free of Judgment o Libre de Juicios. El mural refleja el trabajo e impacto de Hidalgo, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La obra contiene frases inspiradoras y el número 18183 que representa los votos con los que la jueza ganó su puesto en 2022. En la presentación, tanto Hidalgo como el comisionado del condado de Harris, Rodney Ellis, expresaron su aprecio por la pieza. El mural, realizado con la ayuda del mentor de Guerrero, Alex Roman Jr., se concibió con la intención de ser un símbolo de empoderamiento y liderazgo positivo para la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.